El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Martes 15 de Febrero De la Carta del Apóstol Santiago Dichoso el hombre que soporta la prueba porque, una vez aquilatado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Cuando alguien se ve tentado, no diga que Dios lo tienta. Dios no conoce la tentación al mal y Él no tienta a nadie. A cada uno le viene la tentación cuando su propio deseo lo arrastra y seduce. El deseo concibe y da luz el pecado, y el pecado, cuando se comete, engendra muerte. Mis queridos hermanos, no os engañéis. Todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de los astros en el cual no hay fases ni periodos de sombra. Por propia iniciativa, con la palabra de la verdad, nos engendró, para que seamos como la primicia de sus criaturas. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas tu ley, dándole descanso tras los años duros. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona su heredad. El justo obtendrá su derecho, y un porvenir los rectos de corazón. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Cuando me parece que voy a tropezar, tu misericordia, Señor, me sostiene. Cuando se multiplican mis preocupaciones, tus consuelos son mi delicia. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos, en aquel tiempo cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia. Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y la de héroes. Entonces ellos comentaban entre sí, es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo, ¿Por qué están comentando que no trajeron panes? Todavía no entienden ni acaban de comprender. Están embotadas hasta su mente. ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven, y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil hombres? Ellos le contestaron, doce. Y añadió, ¿Y cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí siete panes entre cuatro mil? Le respondieron, siete. Entonces él dijo, y todavía no acaban de comprender. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es martes y estamos en la sexta semana del tiempo ordinario. Y Jesús nos regala este Evangelio de San Marcos, en el capítulo 8, versículos 14 al 21, donde recrimina a los apóstoles que aún no comprenden el mensaje que Él quiere transmitirles. Y el Señor hoy te pregunta a ti y a mí si hemos comprendido su mensaje, su Evangelio. Nos preocupamos tú y yo por las cosas del mundo, porque vamos a comer, porque cómo vamos a vestirnos. Tenemos miles de preocupaciones en nuestro corazón. Y nos olvidamos que el Señor es un Dios verdadero, que provee, que protege, que cuida. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está ese mensaje de Jesús que nos ha dado durante tantos tiempos? ¿Cuántos Evangelios el Señor nos ha transmitido por medio de nuestros sacerdotes? ¿Cuántas predicaciones? Y aún no conocemos al Señor. Hagámonos estas preguntas hoy, porque el Señor también te recrimina a ti y a mí. En quien estamos poniendo nuestra confianza en el Señor, o en las cosas del mundo, o en las comodidades de este mundo, que no son la verdadera felicidad. En quien ponemos nuestra plena confianza, en quien tenemos fe. En un Dios que está vivo, que es real, que ha vencido la muerte, que nos acompaña en nuestro caminar en este mundo, que a pesar de los problemas, de las dificultades, el Señor se mantiene fiel contigo y conmigo. Se mantiene fiel con toda la humanidad. Que el Señor nos busca, que el Señor nos comprende. Que el Señor es misericordioso, que el Señor quiere que tú y yo vivamos en la plenitud de los hijos de Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a conocer a Jesús, a confiar en Él, que aumente nuestra fe, que aumente nuestra esperanza, de que aunque las cosas a veces parecen oscuras y tenebrosas, de que los problemas cada vez son más grandes, de que aún esta pandemia sigue afectando a la humanidad. Confiemos en el Señor, pidamos su gracia, su Espíritu Santo, para vivir confiados en su voluntad, en su misericordia, en que es un Dios que no está estacionado ni quieto, sino que continuamente crea, nos acompaña en nuestra vida cotidiana, en nuestras dificultades, nos sostiene con su mano poderosa. Señor Jesús, hoy te pedimos que eches abajo los muros que aprietan nuestro pequeño corazón. Permítenos, Señor, creer que tú eres el Hijo de Dios y que en compañía tuya llegaremos a esa patria celestial, a ese cielo. Llévanos, Señor Jesús, a ver que tú mismo eres ese pan vivo que ha descendido del cielo para alimentarnos, para fortalecernos con la Santa Eucaristía, con tu palabra que es vida. Llévanos a poner, Señor Jesús, nuestra esperanza totalmente en ti y confiarnos a esa misericordia de Dios que siempre está con nosotros, que siempre nos acompaña. Madre Santísima, Madre del consuelo y de la esperanza, te pedimos por todos los enfermos, por los que sufren, por los que están angustiados, por los que han perdido la esperanza para que bajo tu protección y tu amparo maternal puedan recibir de Dios la sanación de sus cuerpos y de sus almas y el Señor infunda en ellos esa paz, esa esperanza, esa confianza y esa fe, esa caridad que tanto necesitamos como humanidad, como iglesia, para que seamos fieles al Evangelio de tu Hijo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.